Curiosidades y más presenta Michelle Renaud reveló que se sintió opacada por Irina Baeva en su boda con Josué Alvarado. Desde que inició hasta que finalizó la telenovela Quererlo Todo, la protagonista de dicha telenovela, Michelle Renaud, ha dado de qué hablar. Y es que la actriz Michelle tuvo una entretenida plática con la conductora Carla Díaz en su canal de YouTube en compañía de su gran amiga, la actriz rusa Irina Baeva. Y si bien ese matrimonio terminó en divorcio, la actriz Michelle protagonizó en noviembre del 2016 una boda de ensueño junto a su ya exesposo, el empresario Josué Alvarado, a la que acudieron diferentes personalidades del medio artístico, entre ellas sus grandes amigas Ariane Díaz e Irina Baeva. Aunque en ese momento pasó desapercibida a nivel mediático debido a que recién estaba iniciando su carrera en México y por tanto no era tan conocida como ahora, Irina Baeva también estuvo presente en el enlace matrimonial de la actriz, con quien logró crear un vínculo de amistad durante las grabaciones de la telenovela Pasión y Poder en el 2015. De hecho, según reconoció la propia actriz Michelle, en una reciente entrevista la actriz de origen ruso Irina Baeva logró robarle el protagonismo entre los invitados por lo espectacular que se veía. El día de mi boda, que obviamente fue mi día, la pasé increíble y todo. Llegó Irina Baeva y se veía tan espectacular que de verdad la gente llegaba conmigo y me felicitaba y me decía, ¿Quién es ella? ¿Le puedes decir? Y yo les decía, o sea, es mi día. Pobre de ti que te le acerques a Irina Baeva. Espectacular se veía. Me decían lo bien que se veía y yo me volteaba a ver al novio y le decía, ¿Tú la ves cabrón? Y... Espectacular se veía Irina Baeva, compartió Michelle en presencia de la actriz rusa durante el programa digital Pinky Promise que conduce la famosa Carla Díaz. Tal fue la tensión que acaparó en su boda que la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La Sombra del Pasado bromeó con no invitarla a su siguiente boda. A mi siguiente boda no creo invitarla, dijo entre risas la actriz Michelle. A lo que Irina Baeva le reclamó que ella no llevaba vestido morado como sus damas. A lo cual le respondió así, Michelle, fue tu culpa porque no fuiste a mi despedida de soltera. Y es que la actriz Michelle comentó que la actriz Irina Baeva no suele acudir a los planes. Así que por eso Irina Baeva no fue su dama de honor. Y es que la actriz rusa, quien se encuentra planeando su boda con el actor mexicano Gabriel Soto para finales de este año, pareció tomarse con mucho humor el comentario de su amiga Michelle. ¿Y tú qué opinas de lo que dijo Michelle Renault de que no invitaría a su próxima boda a Irina Baeva? Déjalos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.